El pasaje de Lucas 17, del 1 al 4, contiene enseñanzas de Jesús sobre las ocasiones de caer en pecado y cómo responder a las ofensas y pecados de los demás. Jesús enfatiza la responsabilidad de aquellos que son la causa de que otros pequeños en la fe o en edad caigan en el pecado. Utiliza una expresión fuerte para ilustrar la gravedad de este pecado, diciendo que sería mejor que se les atara una piedra de molino al cuello y se les arrojara al mar antes que hacer tropezar a otros. También enseña la importancia del perdón continuo. Incluso si alguien peca contra nosotros repetidamente y se arrepiente, debemos estar dispuestos a perdonar y no retener el resentimiento. La cifra 7 veces al día es simbólica y representa un número que denota plenitud, lo que significa que debemos perdonar siempre que haya un genuino arrepentimiento.